...desorcios, verdad, despedida de soltera, que se va a casar una viuda, no importa, ahí está siempre la sonora Santa Marta, en el 75086882 están los miembros integrantes de Santa Marta, ahí está la solicitud para las siete hermanitas, verdad, es el tema musical que identifica, por ahí alguien dice, mire que es original, no, la canción es original del ritmo colombiano, pero el arreglo este especial lo hizo la sonora Santa Marta, 1985, ¿verdad?, debutada ahí para Houston con mucho cariño, no olvidamos esa fiesta en Houston, ¡colombiano!, ¡oh!, bueno señoras y señores, vamos a la música, un saludo a Julio, un saludo a Julio, ya le van a tocar Marilín, grábele bien después de las siete hermanas, así es, Marilín, para todos los Julios que están escuchando el programa, pues este grupo musical está caracterizado en cualquier parte de El Salvador, aquí viene la música con la sonora Santa Marta. Música 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 La segunda se casó, con quien, con un señor motorista, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, que prende el clois y saca del cambio, que prende el clois y saca del cambio. La segunda se casó, con quien, con un señor al vallín, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, que prende el clois y saca del cambio. Baja el lentaña y voy a subir, baja el lentaña y voy a subir. La cuarta se me casó, con quien, con un señor abogado. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, me va haciendo la y te hago el volado. Me va haciendo la y te hago el volado. La quinta se me casó, con quien, la quinta se me casó, con quien, con un doctor en mi vecina, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, que prende el clois y saca del cambio. La quinta se me casó, con quien, con un señor herrero. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, doblando un clavo de puro acero. Con un clavo de puro acero. La quinta se me casó, con quien, con un señor herrero. La quinta se me casó, con quien, con un señor herrero. La quinta se me casó, con quien, con un señor abogado. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, armazos no brillan disparar. Armazos no brillan disparar. Armazos no brillan disparar. Armazos no brillan disparar. Gracias.